¡Bonus Track! Llevamos, no puedo decir cuanto Farmeando la zona esta Para que hoy venga pesado Para que el caballero no vaya loteando su historia Y bueno, pues después de Dos horas igual Ha dejado caer la parte de arriba Un par de veces ya, de hecho, creo Y los guanteletes dos veces también Pero del casco y de las piernas Nada de nada Y muchas veces Ni tira nada ¿Qué es lo menos malo de todo este rollo? Que de vez en cuando Tanto él como el bicho ese que sale De la celda Que entra a la celda, mejor dicho Tiran ascuas Tampoco una barbaridad Pero bueno, alguna cae De hecho Ahí voy a Tengo 12 Yo no pongo una Y eso que entre tantas Pues así me he gastado Por ponérmela y tal Por ponérmela y tal Tengo unas cuantas moneditas de oro Que me he gastado ya Bueno Tengo unas cuantas Tengo ojos Paladarito mal Y bajo no Los rugíbitos Que son las que también me dieron Las moneditas de oro Con lo bien que había quedado Merecía un super premio Pero se ve que no Y bueno pues Así me puedo tirar Dos días más Hasta que me se vuelte el puto casco Y las carneras Espadones Ya me he soltado Unos cuantos Lo menos tengo tres o cuatro Hay el escudo también Me ha costado tirarlo Pero luego ya Hay una racha Que he pillado dos o tres seguidos Y igual tengo cuatro o cinco kills Así que en principio Lo que me falta es eso El casco Y las tierras Lo que me falta es eso Así que con un poco de suerte Me deja caer algo decente En el video A ver A ver Nada Otro puto escudo Madre mía Que me capaz Si hay que tener Que me capaz Que me Que me Que me Oh, Yelmo Cineplex Vamos, hombre Que la termino en el vídeo No me faltan ni las piernas Que podría ir con estas que son negras y tal Pero Es que las piernas tienen también una especie de faldón Que no me equivoco Que hace que, claro, que Pues, sí, sí, no me equivoco Tienen que una especie de faldón Entonces, si en esas Se ve que la armadura no No es como esta Que el faldón lo lleva El propio peto No es como esta No es como esta No es como esta No es como esta Sí, 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 sí Oh, yes, 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 yes Vamos a la luz Vamos a ponerle toda la super armadura ¿Tenía? ¿Tenía dos? ¿Tenía dos? No, pensé que tenía tres No Sí, dos, creo Luego Caballero negro Dos Oye, tenía más Esto no sobra Y perneras Aquí está Hostias Qué guapo Ah, y me falta el escudito Qué escudito, sí Esto se pilla un huevo Hostia Hace unas cadirazas De la hostia Pero está muy Muy chula Vele Todos los grabadits Y la escuda también Mola Que te cagas Y en total Son 5 20 24 Por sumar 34 33 34 33 Aprox Y encima con el escudo N35 33 Y la de Morne Sería Creo que es algo más 6 9 23 23 25 28 29 29 40 Bastante más 40 Lo que pasa es que si te la pones full Con el espadón Ya no te da para escudito Te puedes poner aquí Ni siquiera No Aparte que queda fatal Caballero negro Caballero plateado A ver Lo de abajo es prácticamente igual Lo de abajo es prácticamente igual Bueno, parece a mí Yo no le noto el color plateado Las rodillitas se supone Y las Sí Lo de abajo es más negro Y es esta Como La malla está Perfecta Y la otra Tiene como Como esto que tiene por ahí atrás Lo tiene el otro por delante Si no me equivoco Eso es Como raidillo Así Por delante y por detrás Pero bueno Que el diseño es el mismo También es que es la misma armadura Pero bueno Bajan algunas cosas El corte Las tocadas Y ya está aquí La super armadura Así Ojo Y ya está aquí